Si descubriste que llevas años tocando los mismos acordes de pogata Puede ser que sea hora de cambiar un poquito el repertorio de acordes que tienes a tu disposición Si es que ya te cansaste de esto y quieres avanzar Te voy a traer tres soluciones hoy dependiendo del problema Porque hay tres problemas distintos El primero de ellos hace referencia a mejorar la conciencia sobre la disposición del acorde Y qué notas están involucradas y dónde está cada componente de ese acorde Conciencia sobre lo que estás tocando básicamente El segundo es usar notas añadidas a tus acordes Ya sea involucrar acordes de séptima o acordes ya ad nueve y cosas así Y el tercero que hace referencia más a la composición Tiene que ver con utilizar acordes ajenos al campo armónico Que me amplíen esta posibilidad Si tengo siete acordes que son del campo armónico Salirme un poquito de eso Estás en el canal de creciente.net Donde semana a semana, todos los días viernes Compartimos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música Vamos a la clase de hoy Entonces, primera situación Para sacarle más jugo a los acordes de siempre Tienes el mismo sol mayor, el mismo re menor Los mismos acordes de tríada de toda la vida Pero realmente entender sus posibilidades Porque un sol mayor puede estar ahí, puede estar ahí También puede estar ahí Puede ser solo eso, puede ser solo esto Entonces hay mil maneras de tocarlo Y a veces usamos solo una Yo creo que la mayoría se salta esta parte Y pasa de una a tocar acordes de séptima Y se aprende unos más siete Y terminan tocando unas versiones bien marcianas de la chica de Ipanema Pero bueno, tampoco está mal Pero creo que tarde o temprano hay que pasar por esto que te voy a enseñar ahora Entonces, en realidad un acorde de re mayor Por poner un ejemplo, X Tiene solamente tres notas Solo que estas generalmente las duplicamos Por ejemplo, tocamos el re mayor de toda la vida Y tocamos re, la, que es su quinta Re de nuevo O sea, estoy duplicando una nota Y tengo el fa sostenido que es su tercera Las notas son re, fa sostenido y la Si no sabes cómo se construye un acorde Entonces tienes que estudiar la teoría musical básica Y te vamos a dejar un video por algún lado por acá Entonces, si tengo esas tres notas Yo puedo tocar re, fa sostenido y la O bien puedo tocar fa sostenido, la y re Como en el segundo compás O puedo tocar la, re y fa sostenido Y en esos tres casos tengo un acorde completo de re mayor Aquí entraría en juego lo que llamamos inversiones Bien, si bien hay una discusión bastante larga de lo que realmente es Y no es una inversión Pero podemos llamarlo inversiones Porque son distintas maneras de disponer el acorde Con distintas notas en su registro bajo ¿Ok? Después tengo la visión horizontal En donde tengo re, fa sostenido y la Y en el mismo set de cuerdas hago fa sostenido, la y re Bien, que estaríamos hablando del quinto compás Y en el sexto compás tengo la, re y fa sostenido O sea, es lo mismo Exactamente esto mismo Pero ahora tocado en otro set de cuerdas ¿Ok? Al digerir bien esta información Y entender un poquito y practicar realmente Que ya te vamos a dar otro video en el que puedes practicar esto Puedes hacer tranquilamente, por ejemplo Un re mayor aquí Y un sol mayor aquí Y después pasarte al re mayor aquí Y al sol mayor aquí ¡Ah! Y mira Bastante variedad Y no hace falta hacer acordes rarísimos Con cenas aumentadas y max 7 Para estudiar esto a cabalidad te vamos a dejar un video por aquí Sobre las tríadas y sus inversiones Pero además podemos capitalizar lo que ya conocemos Los mismos acordes de fogata Con el famoso sistema cajet Básicamente Tomamos un la mayor Y agarramos esa misma forma Para tocar otros acordes Pero pensando como en una cejilla En vez de las cuerdas al aire Entonces si yo quiero replicar esto desde un re Tomo el re Hago mi cejilla Y toco La misma forma de la Como si yo agarre todo esto Y lo subo todo Y en vez de tocar cuerdas al aire Hago una cejilla Esto probablemente ya lo conoces Porque son los famosos acordes de cejilla En la quinta cuerda Que sería la forma de la Y en la sexta cuerda Que sería la forma de mi Bueno, pero Está bueno Tiene onda Y hay una que no se usa mucho Que es la forma de do Que es el mismo do mayor Pero con cejilla Entonces si quiero hacer por ejemplo Un re mayor Puedo hacer esto Ah, bien Suena bastante más lleno que eso Y puede que me guste más el sonido Entonces puedo pasar de un re En forma de do A un sol en forma de mi Y después puedo pasar a un la Normal Y quizás vuelvo a mi re En forma O quizás vuelvo al re Como tríada solamente Y quizás termino acá Y termino ahí Con un re en forma de mi Y el otro hack que es genial Es que puedo tocar solamente Las notas superiores Por ejemplo Las tres cuerdas de arriba O las tres cuerdas de abajo Lo que sea Generalmente las tres cuerdas de arriba Entonces Puedo tener un re En forma de la Pero tocar solo esto Bien Y después puedo tener un sol En forma de do Pero tocar solo esto Y me queda Después me paso un re en forma de mi Y a un sol En forma de la Repito todo Y con un poquito de adorno Bueno Ya agarra onda Para estudiar el sistema Caje bien en profundidad Te vamos a dejar otro video Porque bueno Son cosas que requieren Un tiempo Una curva de aprendizaje Bien No se aprenden De un momento a otro Después la segunda solución Si es que ya explotaste las tríadas Conoces sus posibilidades Y aún así Dices Bueno No En realidad lo que necesito No es Esa misma tríada En otras posiciones Que yo creo que Bueno A casi todo le hace falta Pero bueno Sino que Necesito acordes de séptima Y acordes con notas añadidas ¿Qué les recomiendo yo? Construir los acordes Más que solamente Buscar patrones ¿Ok? Entonces Yo quiero un Re Más 7 Lo primero que hago Es la fórmula ¿Cómo es la fórmula De un acorde Más 7? Tónica Tercera mayor Quinta justa Y séptima mayor Entonces Yo sé que tengo Mi fundamental Que en realidad Es fundamental No tónica Mi fundamental Mi tercera mayor Bien Y tengo acá Mi octava Entonces Mi séptima mayor Está ahí Ah bueno Ah listo Ahí ya tengo Un acorde Más 7 Y me van a decir Ey ¿Y la quinta? Sin quinta No pasa nada Que no haya quinta Ah bueno Entonces Ir construyendo Los acordes de séptima Para mí es mucho Más valioso Porque Nuevamente Lo que necesitamos Es conciencia Sobre lo que estamos tocando Porque si nos aprendemos Figuritas únicamente No estamos teniendo Un criterio Sólido Musical ¿Ok? Después podemos Agarrar una forma Por ejemplo Un re mayor En forma de do Que es el que acabamos De aprender En el sistema Kajed Y tomo Algunas de mis tónicas Algunas de mis fundamentales Más bien Y la bajo medio tono Con esta No puedo Porque O sea Puedo Pero acá hay algo Que no se hace Generalmente Que es Poner la séptima Por debajo La fundamental Porque Suena así Entonces no Pero acá tengo La fundamental duplicada Bien Porque es un re Nuevamente Entonces tengo Re Fa sostenido La Re Y lo convierto En séptima Y me queda Y ya tengo Un mach 7 Bien Entonces puedo hacer eso Y después puedo cambiar acá Bien O más que cambiar Tengo dos posibilidades Para tocar esto Después puedo hacer el re En forma de la ¿Cierto? Y busco mi octava La bajo medio tono Perfecto Bien También puedo construirlos Libremente Hay muchas formas Y cuando ya esté listo Lista Bueno ahí tienes que empezar A estudiar Todas las formas Que hay de Tocar ese acorde Y más 7 Pero eso ya es otro estudio El estudio de los drops Después supongamos Que tengo un Si menor 7 Bueno Mi fórmula es Fundamental Tercera menor Quinta justa Séptima menor Entonces yo agarro esto Y tengo que bajar Mi fundamental Un tono completo Ah Perfecto Bien Y también podría ponerlo acá ¿Por qué? Porque la séptima menor Es un la Ah Entonces voy Deduciendo El donde puedo Conformar Este nuevo acorde Con séptima Después la regla de oro Sería que Generalmente Esta séptima Que añadimos O que estamos Modificando el acorde Idealmente Que esté dentro De la tonalidad Que no me saque De la tonalidad ¿Ok? Entonces en ese caso Los acordes Más 7 Aparecen en un Primer grado Y en un Cuarto grado En tonalidad Mayor El quinto grado No tiene Séptima mayor El quinto grado Tiene séptima menor Y es un acorde 7 Bien Mayor Con séptima menor Después los acordes Menor En tonalidad mayor Los menores Son menor 7 Siempre Pero si tú te fijas Y haces el análisis Bueno ya Le añadí la séptima ¿Está dentro de la tonalidad O no? Bueno Idealmente primero Que esté dentro de la tonalidad Pero después Puede ser que yo Empiece a utilizar Acordes que Tienen notas Añadidas O bien séptimas Que estén fuera De la tonalidad Y lo importante Es que yo Pueda saber Qué nota es Esa que cambié Bien Inclusive Puedo alterar cromáticamente Cualquier acorde Pero lo importante Es saber Qué es lo que estoy cambiando Y qué relación Tiene con la tonalidad Mantener el control Básicamente Pero pensar Un poco más flexible No como que Ey No lo puedo hacer Porque no está Dentro del tono Utilizar las herramientas A nuestro favor Como una jaula Y bueno Hay un truco Que no falla Que es El tremendo Truco Estudiar armonía Un par de años Por lo menos Después En el caso De las notas añadidas Eso es muy lindo Y generalmente Por ejemplo La forma de do Queda muy bien Tenemos un do mayor Y le añadimos Una novena Una segunda Siempre Las novenas Van a sonar bien Mientras estén Dentro del tono Siempre segundas Mayores Novenas mayores Novena es igual a segunda Entonces Si yo tengo do mayor Mis notas son do Mi Sol Fundamental Tercer y quinta Y yo le estoy añadiendo Una segunda Entonces Do Re Le estoy añadiendo El re Entonces Tengo mi do mayor ¿Dónde tengo el re? Tengo el re al aire Pero me quedaría Un poco raro Veamos dónde más Tengo el re Mira Tengo el re acá Ah Entonces Ah Bien ¿Cierto? Suena bien eso Y lo puedo hacer Por ejemplo Para un sol mayor En forma de do Lo hago así Bueno Perfecto Y así puedes construir Casi cualquier acorde Lo importante es que Siempre Segundas Novenas Mayores Y siempre Si le añades Sextas a tus acordes Sextas Mayores Nunca sextas menores O sea En realidad La sexta menor Como que lo convierte En otro acorde Básicamente Y el tercer caso Es mucho más amplio Y se trata de ampliar El campo armónico Es decir Salirme de la tonalidad Si yo estaba En re mayor Ya tengo mi re max 7 Me voy al sol mayor Y bueno Digo Pero si Yo estoy muy aburrido Ya Que siempre suena lo mismo Entonces necesito algo Un poco más novedoso Por ejemplo Un Inclusive Bueno Hay muchos acordes Ahí Que se pueden utilizar Lo importante Es entender El concepto Ahí De intercambio Modal O mixtura Modal Eso es lo que Tendrías que estudiar Si eso es lo que Estás buscando Ahora Si es que Tu sonoridad Que buscas Es un poco más como Esto Y con acordes De dominante Ahí Lo que estás buscando Es Dominantes Secundarios Bien Entonces Entonces ahí Dale una mirada Si quieres Lo devuelves Y dices Ya ¿Qué me gustó más? Lo primero O lo segundo Lo primero Es intercambio Modal O mixtura Y es una de las maneras De involucrar Notas ajenas A la tonalidad Dentro de un sistema Y que funciona bien Es bastante seguro Tiene una curva De aprendizaje Obviamente Y la otra Son dominantes Secundarios O tonicalización Que se puede expandir Mucho más eso Pero bueno Como que es en la sonoría Y tiene que ver Con tratar A los distintos grados Como tónicas Te vamos a dejar Por aquí Un video Sobre el intercambio Modal Desde el punto de vista De la mixtura Que está bastante bueno Y bastante completo Y te va a dar Una Visión Bastante global Del fenómeno Y luego te vamos a dejar Por aquí también O por el mismo lado Parece No sé En realidad Un video Sobre tonicalización Que es la otra manera De involucrar notas ajenas Y que Te podría servir Por lo menos Ya sabes que estudiar Si bien no te dije Casi nada Pero bueno Cualquier acorde ajeno Que metas a la escala O sobre una fundamental Que no está En el caso de re mayor Sabemos que tenemos Un si menor Bueno Si metes un si demol Mayor Probablemente va a ser Un intercambio modal El tema es que Tiene muchas implicancias Esto Y no es llegar Y ponerlo nomás Y listo Para que funcione bien Bueno Hay que tener conciencia De la conducción De voces Conciencia De cómo estoy Cambiando la escala Qué me está sugiriendo Como color Etcétera Ahora Wait No todo es tan malo Con los acordes De fogata De hecho De hecho son La base De muchas cosas Que tocamos en guitarra Y tienen una buena Conducción de voces En realidad Aunque parezca absurdo Que lo diga ahora En el video Pero quizás No iban a ver más Si no Pero si tengo Un sol mayor acá Y acá tengo un re Bueno Es una buena conducción Es una conducción Bastante sana En realidad Y después me voy al do Está bueno Y le pongo una novena Y ya tengo cosas interesantes Depende mucho Cómo lo toque Y también puedo utilizar Solamente Algunas cuerdas De esto Bien Entonces En realidad No es la herramienta En sí Sino Cómo la uso El gran problema Es cuando Los utilizamos Sin tomar conciencia De qué es lo que Estamos tocando De qué notas Están componiendo El acorde En qué orden Están dispuestas Y todo eso Ahora Si lo que te falta Es tener un mapa Claro Más bien De las bases De la armonía En la guitarra Los fundamentos De este tema De las tríadas Sus inversiones Del sistema Caje Etcétera Para tener realmente Un mapa Del instrumento Entender bien Los intervalos Por ejemplo En tu instrumento Te dejamos por aquí Información sobre El curso Decreciente De armonía Aplicada a la guitarra Que es bastante básico Pero la gente Que lo ha estudiado Inclusive guitarristas Ya más o menos Intermedios avanzados Han dicho que les ha abierto Mucho La cabeza A la hora De entender La guitarra Como un instrumento Armónico No centrarse Tanto en la técnica Sino que entender Realmente Las bases De lo que estamos tocando Así que ya sabes Si te interesa Un recorrido práctico Con un montón De ejercicio Videos Que explican Todo a lujo De detalles Y bueno Bastante material De estudio Te vamos a dejar La info Por ahí Y también En la descripción Buenas músicas De lo que estamos tocando De lo que estamos tocando De lo que estamos tocando